Producciones Pegaso Hola que tal amigos El Gustavo de tu amigo Producciones Pegaso En esta ocasión venimos a visitar A mi gran amigo Don Mario Sonido 64 Salud de la banda Don Mario La ley poderosa de Tacubaya vaya Si no conoces a Tacubaya mejor no vaya Me da mucho gusto verlo Bien verlo todavía Con esas fuerzas Con esas ganas Don Mario Aquí estamos todavía Como ha pasado este tiempo Después de que Hicimos la última entrevista Pues gracias a Dios todo bien De salud bien todo Que bueno nos da mucho gusto Últimamente un poco enfermito pero Pero lo vemos bien que es lo importante Don Mario Vamos a platicar un poquito Porque bueno ya platicamos un poco de la historia De Sonido 64 Pero bueno han pasado muchas cosas A raíz de esa plática Este Como recuerda Como recuerda los inicios de los sonidos Don Mario De los sonidos en general A quien recuerda Pues en general Al Casablanca Es como el Casablanca Al Casablanca A Ginger que hace rato le habló a usted Gran amigo Ginger Emanuelito Toño del Canadá Como recuerda Toñito Bueno yo lo recuerdo porque Cuando yo iba a tocar a su colonia Ajá Ahí lo tenía yo atrás de mí Un saludito Mario para Para Discomóvil Canadá Ya era Discomóvil Canadá Y ahí lo fui Fue cuando 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 nos conocimos Y ahí Ahí andaba conmigo Yo tocaba mucho ahí en su colonia De él ¿Se puede decir que Toñito En un tiempo fue su seguidor? Pues puede ser ¿Qué recuerda de esos tiempos? Muchas cosas bonitas Platíquenlas Una vez yo toqué Ahí en este ¿Cómo se llama? En su colonia En una iglesia Que está ahí No me acuerdo ¿Cómo se llama la iglesia? Y él estaba tocando A un lado de mí Ahí estaba conmigo tocando Luego ya ve ¿Cómo es la gente? Sí Entonces hicieron un baile 64 aquí Y unas tablas Que tapaban a Me tapaban a mí Y tapaban a Canadá O sea Los separaban unas tablas Literal Sí Nada más Toda la gente Entraba Pero Entraba A donde estaba yo Canadá Vacío Agarró sus cosas Y se fue ¿En serio? Sí Bueno en aquellos tiempos Cuando empezaba también Bastante tiempo Sí Pero así Así pasó Platíquenos esa historia De los cuatro fantásticos Digo Obviamente La adoptaron después Este Pues el señor Ramón Perlantillana Este Carivalí Casanova No sé Este Rolas Que fueron parte De los cuatro fantásticos Pero bueno Pero primero Fuimos nosotros Sí Claro Los cuatro fantásticos Del sonido en México Era sonido Takua Takua Paz descanse Flores Y yo un servidor Y ahí ya todos Andábamos Trabajando para allá Lejos Íbamos los cuatro fantásticos Tenía harta Harta propaganda Más que se la Vienen y se la llevan Canijos ¿Cómo recuerda Esa época Don Mario? Pues bien bonita Bien bonito Bien bonito ¿Qué recuerda? Algunas anécdotas Experiencias Lugares que hayan visitado Barrio Norte Tocaba yo mucho allá Una vez de ahí Estábamos tocando Y se soltaron los balazos Pum pum Ya no nos dejaban salir Ya después Agarramos nuestras cosas Y Como pudimos Salimos Pero todavía seguían los balazos ¿Pero por qué? O sea Alguna riña afuera No sé Sí Sí Eran pleitos Que tenían entre ellos ¿Pero era ajeno al baile O tenía que ver con el baile? No Venían corriendo Y se metieron al baile Pues ahí es donde Donde empezaron a balazear Pero con ustedes no se metieron No con nosotros Bueno sí Se llevaron un aparato nada más En ese tiempo Pues costaba una lana Un aparato Sí Cómo no Se lo llevaron Era un quemador ¿De quién era? De usted Sí Sí De nosotros Ah ok Ok ¿Qué más recuerda de esa época De esas anécdotas Con los sonidos Con los que Pues le tocó convivir Le tocó trabajar Con Discomóvil Casablanca Aquí Enfrente de De aquí De la casa Hicimos una tardeada Lleno Lleno Totalmente lleno Ya no entraba Ya no entraba nadie La gente quería entrar Pero un montón de gente Pero era un montón de gente Empujaron Y tiraron todo el alambrado Todo el alambrado Lo que es ¿Te acuerdas? De aquí hasta allá ¿En serio? Sí pues ni modo Tuve que pagarlo yo Sí pero oye Así fue cuando Entró toda la gente Órale para adentro O sea ya estaba lleno Y todavía quería Más gente Entrar Como no podían Pues tuvieron que tumbar El alambrado No nos metíamos nosotros Porque pues no Pues ya no Donde bailaban Ya no se podía Y está grandísimo Está grandísimo ahí En esa ocasión Tocó Casablanca Y Sonido 64 Sí Ok Me jalaba mucho Me jalaba mucho El Casablanca Discomóvil Casablanca Ajá Porque Porque el Casablanca Era Pepe Miranda Ajá Ese venía A mis tardiaditas Que hacíamos aquí En el 51 Ajá Y de esta esquina La otra Y yo veía A un señor Así de De mezclilla Y toda la cosa Y nomás se me quedaba viendo Y yo dije ¿Qué se anda buscando a alguien? Ese es un agente No pues no Y ya Pasaron Pasó el tiempo Y una vez Se acercó Hacia mí Este Pepe Miranda Ajá Dice Hola ¿Qué tal? Dice Tú eres el dueño Del sonido Y algo así Dice Oye Me voy a presentar Yo soy Pepe Miranda De la Casablanca ¿Cómo? Usted no lo conocía No Yo no lo conocía Y ya pues Me dio mucho gusto De De que Se haya presentado Junto a mí Claro Y me dijo Y me dijo Te oyes bien Tienes buena música Pero Te hace más fuerte Más este Más aparatos Para que te oigas Más fuerte Digo ¿Cómo? Si apenas puedo yo con eso Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar A conectar Y me enseñó Y toda la cosa Ya me mandaba Andaba yo con él Trabajando en otros lados Ajá Pero a él No le gustaba tocar Con nadie más Más que conmigo Bueno No le tocaba No le gustaba Tocar con muchos sonidos Y una vez llegando Ahí en Jamaica Íbamos a tocar Y eran como 10 sonidos Ya llegó Pepe No llegaba Llega Pepe Y le dice ¿Quién es el organizador? No pues yo Oiga ¿Y estos qué? Pues van a tocar Bueno yo nomás vengo Contratado con Sonido 64 ¿Yo toco con él? ¿O me voy? Pues ya están aquí ellos Agarró sus cosas y se fue ¿En serio? Sí Agarró sus cosas y se fue Y yo también iba a agarrar mis cosas Dice ¿De usted dónde va? Y pues ya me voy también Para usted es bueno todo esto Quédese Para usted es bueno todo esto O sea ahí me quedé yo Trabajando ¿Y qué le dijo Pepe Miranda? Agarró, se despidió Dice Recuerden que yo no toco En feria de sonidos Ok Bueno Pero sí Tocaba nada más conmigo Qué buena experiencia ¿No? Porque también era un sonido Importante en esa época Y que Me invitaba a su casa Iba yo a su casa A comprarle discos Porque él vendía discos Y vendía Unidades Bocinas Ah ok Él me dijo Dice Yo le voy a vender Unas bocinas Buenas Dice Porque yo voy A los Estados Unidos A comprar cosas Pura Altec Pura Altec Se oía bonito Mi sonido Porque traía yo Pura Altec Ajá Sí, sí En ese tiempo Llevaba yo Cuatro Roperitos Hijitos Eso es como tren Ah ok 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 Pero con pura Altec Con pura J.B. Lance O de la otra Que les dije Ajá Al Altec Por eso se oía bonito El sonido Y en ese tiempo Yo ya traía sonido Este Twitter Porque no se usaba Casi mucho el Twitter Ya con el Twitter Se oía bien bonito Tenía yo como Una piñata Pero sí Se oía bien bonito Con Subiéndole al Twitter Un perucio Maravilloso Unos tonos Que no se van a poder Alcanzar Con toda la tecnología Ya de ahí Me conoció Este Uno de Tepito Y me dice ¿No quieres tocar En un aniversario Del mercado? Le digo ¿Cómo? Dice Sí No te voy a pagar Pero voy a sacar Un botecito Y todo lo que me den Todo es Para ser para ti Sí Me llenó El bote lleno de dinero Bueno De puro suelto Y todo eso Pero era una lana En ese tiempo Ahorita no me acuerdo Cómo se llama La discoteca Que tenía el señor Yo le compraba También muchos discos Don Mario ¿Cómo recuerda La evolución De Pues en ese Entonces De los aparatos O sea Ustedes ¿A quién veían Que iba Transformando O evolucionando El ambiente sonidero? ¿No? Porque bueno Tenemos como referente A este A don Roberto Herrera Que bueno Fue el que Este Empezó Con el robot Empezó Con muchas cosas Pero a quién Vio usted Por decir De las Tuiteras Que dice Bueno Ahora yo voy A meter Tuiteras No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama El sonido A él Uno que ya se murió De acá Era famoso También Muy famoso Lo traje yo También aquí Al avestruz A tocar Le gustó mucho Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama Ahorita nos acordamos Él vino a tocar aquí Sí También aquí vino A tocar aquí En la calle Ahí fue donde Vio usted De las Tuiteras Sí Él me la vendió Él me la vendió Ah Ok Toda la gente Quería sacarles fotos A la Tuitera Y toda la cosa No es que Se veía bien bonito Era como una piñata ¿Verdad? Sí Como una piñata Grandota Como unos 200 Tuiteras Llevaba De flor No pues se oía Bien suave Le subía Se oía bien sabroso Sí Sí No me puedo acordar Del sonido ese Y así fue Como fue la evolución También con ustedes No No pues ya Ya de ahí Pues ya Cual más quería tocar Conmigo Cual más Me jalaba A su colonia Bueno yo llegaba A una colonia Y de ahí no salía Hasta dentro de un mes ¿Por qué? Porque para el otro Para el otro sábado Tocaba yo Otra vuelta En esa misma colonia Y así iba Así que les gustaba Mucho el sonido En el Catepec Todo eso yo toqué Yo le voy a preguntar De algunos sonidos Y usted me dice Cómo fue la La relación La convivencia Por decir el señor Ramón Rojo La changa Bueno Una vez estaba yo tocando Allá en Conciama En una tardeada Luego este Él no me conocía a mí Ajá Ahí viene Ahí viene Ramón Rojo Ah pues que pase Dios de la puerta Que pase Como no me conocía a mí Pasaba Dice Vamos a ver Que dicen que toca muy sabroso El sonido 64 Pero ahí estaba yo Pero ahí estaba yo Yo no dije nada Ajá Ya eso ya me conoció Ya empezó Me lo presentaron Y ya Me jalaba Yo lo jalaba también Aquí también vino a tocar La changa aquí lleno También Ariel Pérez Ariel Pérez Tocaba mucho conmigo En el lienzo Charro Levesma Donde yo era el encargado De ahí Ah ok Yo los traje ¿Cómo era la convivencia? Bonita 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 ¿Cómo lo recuerda a él? Me quería mucho Me jalaba Y lo jalaba yo también Siempre traía a una chava también Que le ayudaba a conectar ¿Ariel? Y como yo era el ¿Cómo se llama? El encargado de ahí Yo podía hacer lo que yo quisiera Ahí en el Levesma Ah sí Meter a quien yo quisiera Y cuando más llegaba Mario Dame unos chases de tocar Sí Un día Pero un día Imagínense cuántos sonidos Éramos ya Sí claro Siempre cambiábamos Sonidos de sonido Sonido cóndor Sonido cóndor también Vino a tocar aquí ¿Aquí? En intervención En esta calle Ah Luego de ahí Lo jalé al avestruz Ok A la otra calle Lleno todo también ¿Cómo era la convivencia? Bonita Bonita también Se ve muy acá El cóndor Pero Ya tratándolo Y platicando Ya es otra cosa ¿Ve? Sí Créame que sí Lo entiendo Subiéndose al escenario Se transforma Sí Yo lo conocí casi Bueno Desde chamaquillo Él también andaba En el sonido Andaba desde chamaquillo Porque yo lo vi Lo vi Cuando íbamos a componer Los aparatos Con el señor Benito Ajá Usted no se vaya No se va Pues vi hasta Toluca Sí Aquí se quedaba El señor Benito Pero le gustaba mucho El pulque Ok ¿A don Mario También le gustaba El pulque? Pues poquito A mí casi Lo que me gustaban Eran las viñas ¿Las viñas? Las viñas, sí Me las tomaba así Como de dos tragos ¿En serio? Sí ¿Qué? ¿Ahora ya no toma? No, ya no Insulina Desde que me dijo el doctor No tomar, no fumar Mire Yo creo que por eso Estoy más o menos Más o menos bien Porque no fumé No tomé Pues sí me gustaba tomar Pues ya no tomé Ya no fumé Y ya ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva don Mario sin tomar? Como unos once años Ah, apenas Pues sí Pues sí Pero desde hace como Como once años ¿Y el cigarro? También El mismo tiempo que dejé de tomar Dejé de De fumar ¿Qué le dijo el doctor? Ya pórtese bien Si no Dice eso le va a hacer daño ¿Eh? Mejor ya no tome Si él estaba un ratito más aquí Ya no tome Ya no fume Bueno Pues le hice caso Mire, gracias a Dios Fumaba yo del diario ¿Eh? Casi ya me acababa una cajetilla ¿En serio? Pero No se me antojó para nada De lo que me dijo el doctor Que Bebida o cigarro O se va usted de aquí No, pues Quiero estar todavía aquí Quiero quedarme, claro Fascinación ¿Cómo recuerda fascinación? Fascinación Fascinación papá, obviamente Fascinación sí lo conocí Lo conocí bien también Porque yo le iba mucho a comprar Este material a su casa Ajá, sí Cuando iba a Colombia Nos hablaba por teléfono Ya llegué Vengan a recoger su material Por eso Por eso me querían mucho a mí En Radio Voz Porque yo llevaba casi Puros discos importados A radio El señor Manuel El señor Manuel Es el mero mero El señor Manuel Estaba otro sonido ahí Y yo llegaba tarde No, pero ya acaba de llegar él ¿Por qué lo puedo hacer? Pues me están llamando Ajá Pero pues porque Porque sí Sí, este Me conocía bien El señor Manuel Manuel Camacho Así Ajá A de Radio Voz Radio Voz Está hablando de Manuel Camacho De Radio Voz Señor Manuel Camacho ¿Cómo recuerda A sonido arcoiris? Arcoiris Yo lo conocí mucho Porque yo iba a componer Mis unidades A Tepito El Timoleón Tenía un puesto Sí Y ya después Se pasó a la calle Y ahí en la calle Ahí llegábamos todos A cotorrear Y a componer Nuestros aparatos Y ahí llegaba el señor Este, ¿cómo se llama? Don Pablito El señor Pablo llegaba Hola muchachos ¿Qué tal? Siempre lo cotorreaban Y él cotorreaba allí Y siempre Llegaba ahí con nosotros El señor ¿De qué forma lo cotorreaban? En que decía que Que él era uno de los mejores Y toda la cosa Pues sí, era uno de los mejores Pero como que Se crecía mucho, ¿no? Sí, sí, sí Y sí, realmente fue uno de los mejores Pues sí Pues sí, uno de los Yo iba también a su A su colonia A comprarle también discos Yo le compré también Muchos discos a él Porque él vendía discos ahí En su colonia Fascinación también ¿Le tocó trabajar con Don Pablito? ¿Tocar con él? Sí 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 Varias veces En Barrio Norte Lo llevamos, ¿verdad? Ok A una tardeada Y entonces toda la gente Bailaba conmigo No por nada Pero Él ponía un disco Y no No bailaban Ajá Y decía al señor Pablo Dice Esos están bailando No saben bailar Dice No me acuerdo cómo dijo Que bailaban Como quién sabe qué Y él se puso a bailar Y todo Ya Pero sí Era muy buena gente ¿Cómo era Don Mario? ¿Cómo era este En sus tiempos Pues de joven Era muy enamorado Era muy tranquilo ¿Cómo se portaba Don Mario? Pues sí Pues de ser enamorado Pues sí Porque en ese tiempo Todas las chavas Querían andar conmigo Sí, la verdad Sí, sí Pero nada más Que no se acercaban mucho Porque yo traía también A otra persona Ahí ayudándome Y además le decía yo A la persona Dame tal disco Y ya Que era una damita Obviamente Sí, sí Dame el disco De Julano de tal Y ella ya sabía cuál era Aquí está Me daba la música Para 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 ponerla Nomás le decía yo Dame el El disco de Julano de tal El Indio Mateo Por decir Ajá, sí El Indio Mateo Así le puse yo El Indio Mateo Porque Allá en Marionote La puse yo La cumbia del Indio Ajá Y me dice un chavo Oye Ponle la 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 cumbia del Indio, ¿no? Digo, ¿cómo te llamas? Dice Mateo Mateo Entonces ahí se me cayó Y desde que Conocí a ese chavo Le puse yo La cumbia del Indio Mateo Y mucha gente Muchos sonidos Iban a buscar el disco A Tepito Que es que El disco del Indio Mateo Que el ando tocando El 64 Pues cómo Cuándo Cuándo lo iban a encontrar Ajá Nomás era Este La cumbia del Indio Y todos decían No, es la cumbia del Indio Mateo No, no Ja, ja, ja ¿Qué otra canción recuerda Haberla bautizado? La de Lucy Lucy El Maracaibo Ya que De De ¿Se acuerda que dije? No No me conocía No me acordaba del nombre Del Maracaibo Enrique Lara Ah, Enrique Lara Enrique Lara Maracaibo Fue el que le vendió La La tuitera Y le iba a preguntar Precisamente de Maracaibo Pero ya Ok Ese Ese Era Ya de ahí Lo hacía yo Mis amigos Y venía hasta acá Por cierto Yo le compré una camioneta A él Ok Una Ford 51 Y a cual más Querían comprarme Esa camioneta Me paraban A las horas Veníamos a las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Ajá Me paraban Me quieren saltar Ok No Oye Este No vendes tu camioneta No señor Es que la quiero yo Porque Voy a hacer una película Y la voy a sacar Ah ok Eran 51 Las Las camionetas Ajá Y ahí tuve dos Dos camionetas Bonitas Enrique Lara Fue el que me vendió Paz descanse La tuitera Le preguntaba Que otra canción Recuerda haberle cambiado el nombre Las brujas del 33 Esa cual es Así se llama la cumbia La cumbia de las brujas Ajá Y por qué le puso Las brujas del 33 Porque se ponía En En 33 Ah ok Ok Era la La dinamita La que tocaba Esa Si claro Y todos Buscaban La cumbia de Como se llama De las brujas del 33 De las brujas del 33 No Nomás era la cumbia de las brujas Si Hace poco toqué Aquí arriba Uno de los De los discos Que el señor Mario Nos enseñó Y puse la cumbia De las brujas Si acuerdas Señor Mario Si Cómo no Cómo no me voy a Acordar de la cumbia De las brujas Pues ya Cuál más Lo tenía Iban a comprarlo Venían a mi casa A comprármelo Pero yo lo despintaba Si Oye tú ¿Por qué Este ¿Por qué no me lo das Con la Con la Con la Con la etiqueta Con el título Claro No pues Ese es mi negocio A lo mejor Tú lo tienes En tu casa Y me lo andas Comprando en tanto Si Si cierto Y ya después Venían Ay ese es La dinamita Pues ese es Ahora Ahora ya todo el mundo Es melómano Ya todo el mundo Ya no le puede cambiar El nombre Ya no puede cambiar El artista Ya no puede cambiar Todo Porque como ya todo el mundo Se mete al internet Y son melómanos Ya se enojan Ya lo conocen Si pero así Así era Yo les pintaba Los discos Y andaban buscándolo Pero pues no ¿Dónde lo iban a encontrar? El Cacique Popular Uno de los Uno de los discos Que me vendió También ya es un Fallecido De allá del Peñón De los Baños El señor Jazmín Ah ok Del Peñón de los Baños Él me quería mucho Llegaba Ese paquete Ese paquete Es para el señor Mario Estaba yo tocando Ahí en uno En uno En un aniversario Que te manda El Jazmín esto Ya no le pagaba Y no hasta el otro día Iba a mi casa Con cuál te vas a quedar Con todo Órales Y ahí encontré yo El que dice Porque Mario es Porque Mario es Salsero Y Cumbiambero También yo le puse Todo eso Ajá Porque no dice así Pero Pero si dice Pero Mario Ok Yo le pongo Vámonos Vamos a bailar El tema de El cacique popular Ya Porque decía Mario Mario sonido Mario nomás decía Y yo le puse Mario sonido 64 Ya cuando yo hablaba Ajá La adornaba Vámonos con el tema de El cacique popular Mario 64 Vámonos Ahí va Ese fue Uno Y Juan más Lo pone Ajá Sí Van y se Van Va y toca a alguien Pone el cacique ¿No? Sí Y ahí Y ahí andaban Todavía Andaban todavía Buscando el disco Del cacique popular Esta última vez Lo estuvimos Lo vimos muy activo Ahí en este Cuando los invita A la Secretaría de Cultura ¿Cómo vive esa experiencia Don Mario? Bonita Yo la conocí Esa Esa persona La conocí Se llamaba Mariana Marianita Claro Marianita Y le gustó mucho Porque nos invitó Le digo Este tema va Para Marianita Y le puse La de Marianita Ok Ok Y le gustó bastante Ya de ahí Me jalaba A todos lados Para allá Para arriba y para abajo ¿Cómo vive esa experiencia De tocar en el Zócalo? Bonito Bonito todo Ahí cuando saqué Cuando toqué ahí En el Zócalo Ajá Cuando acabé yo Con este tema Me paso a retirar Y ya que Cuando acabó Con este tema Me paso a retirar Gracias a todos Por estar aquí con nosotros Toda la gente Otra Otra Mario Mario Sí, sí Y aplausos y todos Mucha gente De todos De todos lados De Tepito De Tacubaya De Bellavista Santa Fe Y si lo dejaron Tocar la otra canción No, ya no Es que nada más era Este, creo que Nada más tres Canciones 15 minutos 15 minutos Y ya Ya se me había acabado Mi tiempo Y eso que yo No lo regresaba mucho Ajá Y ahorita Don Mario Sigue trabajando Gracias a Dios Sí Se sigue presentando Ahorita quiero Dejar a mi hijo Ajá Aquí A Mario Junior Él fuera uno De los sonidos También Como ahorita Como todos Pero yo no lo jalaba Porque era mi hijo Y porque había Muchos pleitos Sí, claro A ver, más pleitos Me tengo que sacar La cara por mi hijo Y nos van a dar A Y no, pues no No, pues Allí en la colonia Esa Donde fui a tocar Hasta los balazos Si no Si no me agacho Me pasa lo del perico Sí, sí Los balazos pasaron Y pum Sí Se quedaron Se quedaron Las balas Ahí En la pared ¿Qué va a pasar Con todo el legado De Don Mario? ¿Qué va a pasar Con el equipo? Con el audio? Digo, es una pregunta A lo mejor difícil Algún día Dios Nos tiene que llamar A cuentas Sí, claro ¿Qué va a pasar Con todo eso? Pues todo eso Pues todo lo que tengo Gracias a Dios Se queda Mario Con todo Ya se lo di ¿Desde cuándo? Desde cuándo Ya se lo di Todo, todo Es para él ¿Qué fue de su discografía De Don Mario? Todos sus discos De vinil Todavía tengo muchos Ahí hay una caja llena De puros discos Él tiene otra Ahí hay otro Ahí hay otro Ajá Pero ahí tengo muchos discos Todavía Importados Casi yo Compraba mucho disco Importado Se lo compraba mucho A los del Peñón Sí, claro Al Coiris Al Moreno A Morelos Sí, al Morelos Últimamente Nos acabamos de ver Nos invitó Su hijo De mi compadre Tacuba Tacuba Su hijo Ah, ok Yo creo que Porque cumplió un año Y fuimos Y ahí estaba En Morelos Anda vendiendo discos Anda para arriba Y para abajo Sí, claro A esos yo les compré Muchos discos A esos Al Morelos A todos Al otro que se acaba De morir ¿Cómo se llama? Colín Ah, no Este... Colín Sí, Agustín Teutli Agustín Teutli A ese señor A ese señor Yo lo conocí Vendiendo discos Y cambiándose Su planta De... De... De su zapato La plantilla Nos hicimos amigos Y a mí todo Y a mí todo Y a mí todo Pirles Musar Me querían todos los buenos Y me decía Este... Agustín Teutli Dile al señor Este... Pepe Domingo Que si no me da trabajo ¿No? Recomiéndame ¿No? Sí, cómo no Me recomendé yo ahí Y de ahí Subió para arriba Sí Ya ve Subió para arriba Él Que hasta tenía estudio Y toda la cosa Después de que no tenía nada Sí Pero sí también Yo lo quise mucho Bueno, yo lo conocí mucho El del Peñón de los Baños era Sí Ya después radica Radicó en Nesa Sí Allá puso su estudio Sí Sí, también yo fui A su estudio ahí Pero todo eso era bien bonito ¿Qué otras anécdotas recuerda don Mario? Ya señor Yo lo... Yo lo recomendé Ambasar A otras casas de... Disqueras, claro De... Disqueras Yo sí también conocí a su casa De dos pisos Ya ve él ahora sí Ajá Pero quién era Nada, nadie Ya también en paz descanse Sí, ya Andaba con él Con Carlos Vamos a platicar un poquito De las... De las propagandas Que tiene aquí Don Mario Eh... Lienzo Charro Casa Blanca Marce y sus estrellas Y Sonido 64 Ese es donde yo trabajaba mucho aquí En el Lienzo Charro Levesba Ajá Aquí en el mar ¿Qué sonido o qué? Estaba Casa Blanca Marce y sus estrellas Y Sonido 64 Marce y sus estrellas También lo jalé mucho A él y a sus hijos A tocar por aquí Era casi... Casi puro chamajito Traía el... El señor Ajá Pero ya andábamos trabajando todos El otro dice Pista Fantasía Los Cumbiamberos de Colombia Sin Nombre Odisea Vaivén 64 Odisea 2001 Vaivén Y Marayé Y Sonido 64 Pues ese Es un baile que hicieron Y me jalaron Y hicimos Ajá Anduvimos jalando para arriba y para abajo también El Marayé Otro que dice Pista Colombiana Dice Nuevo Mundo Foris Festival Colombia Sonido 64 Tacuba Que eran los cuatro fantásticos Y estoy viendo que ahí Nuevo Mundo Era el guapo Ben Este... Poris Era el hombre de goma Sonido 64 Era el hombre antorcha Y Tacuba La mujer invisible Así mi compadre ¿Quién les puso los sobrenombres? Fue en una Esto estábamos tocando en una ¿Cómo se llama? En una tardeada ¿Y cómo se llaman? Como tocábamos mucho Los cuatro juntos Ajá Dice una chava Los cuatro fantásticos Sí De Sonido en México Fuimos Fuimos los primeros sonidos Primer sonido En ponerle Los cuatro fantásticos Del sonido en México Sí, claro Ya después vino El otro Ajá Que era Ramón Rolas y todo eso Ajá Pero nosotros fuimos los primeros Los primeros cuatro fantásticos Hay otro cartel que dice Gran Festival de Sonidos En Tacubaya Discotep Puerto Rico Cristalito Porfis Carivalí Dimensión 78 Caracas Internacional Discomóvil Casablanca Son en 64 Antillano Maracaibo Y Fuentes Esa creo que fue La de La de El Avestruz Aquí arriba Pasando aquí Una cuadra Una calle así como la mía Pero bien anchota Ok Antilla Se llenaba mucho Era muy famosa Esa calle La de El Avestruz Últimamente Ha tenido muchos homenajes Don Mario Los sonidos Le tienen un gran respeto Gracias a Dios Pues si últimamente me he tenido muchos festejos Yo creo por los años que llevo de sonidero Estamos cumpliendo casi 60, 64 años De sonidero Sí Toda una vida Toda una vida, sí, claro Pero entonces, toda una vida No nomás a mí A todos, a todos ha pasado Que balazos y todo A todo mundo de los sonideros Yo digo que no más a mí, no A todos nos ha pasado muchas cosas así Es muy difícil Yo he visto varios sonidos que van para arriba Y luego se caen luego, luego para abajo ¿Por qué? Porque ya no quieren seguir siendo sonidero ¿Por qué? Pues por los balazos, por los pleitos No, uno sigue derecho Aunque haya baile Aunque haya pleitos, balazos Ahí estábamos Ahí estábamos nosotros ¿Con qué se queda Don Mario de toda esta historia? ¿Qué le compartiría a las nuevas generaciones? Pues nada más que Que se porten bien Que la gente que los sigue Que los trate bien Porque por ellos estamos aquí nosotros Claro Porque sin gente no hacemos nada Nada más tratar bien a toda la gente Y van para arriba Que no pierdan el piso Sí Don Mario nunca perdió el piso No Siempre fue buena la convivencia con todo el mundo Sí Siempre, 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 siempre Luego voy a Tepito así Cualquier cosa Mario ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues sí Pero muchos se aventuraron a irse así Sin papeles Sí, pero yo no quise Yo no quise ¿Por qué? Pues por miedo yo creo No vayan a agarrar No vayan a agarrar Balazos por allá arriba Por ahí Pues o no Si me decían Vámonos así No Y una vez me decían Tus papeles Pues no No tenía papeles ni nada ¿Sí le hubiera gustado ir? Sí Sí me hubiera gustado ir Pues ahora sí que Dígale algo Algo bonito A su público A su gente Que lo ha seguido por tanto tiempo Agradezcale Como dice usted ¿No? Por ellos está Donde está Y pues Todos los sonidos Pues gracias a todos los amigos Seguidores Y no seguidores Mario Solino 64 Aquí todavía víboras Todavía trabajo Mario 64 Para que no me olvides Gracias a todos A todo mundo Gracias a Producciones Pegaso Que ahorita está aquí conmigo Y todos mis amigos solideros Como es El amigo Lupe Y su sonido Estelares de la salsa Su hijo es el que El que ya Anda más con Él Es el que habla Su hijo Pero aquí estamos todos Aquí todavía Mario 64 Todavía víboras Así es que Muchas gracias a todo A todo el mundo A todo Barrio Norte Tacubaya Bellavista Santa Fe La Doctores Tepito Todos Mis amigos Del estado Gracias Ya para despedirnos Vamos a presentar A Mario Jr. Para que es el heredero El que sigue con la dinastía ¿Le parece? Pues ahora sí que Preséntate Y pues De alguna manera Vamos a seguir viendo Sonido 64 Para rato Hola que tal Soy Mario Hernández Junior Este Bueno pues Quiero agradecerle A toda la gente El cariño Que le ha tenido A mi papá Y a donde quiera Que vayamos Es muy bien recibido Todavía este Vamos a las fiestas Y son de esas fiestas Que Pues luego Las Las hacen Para que vaya Mi papá Y se siente Y esté ahí con él Le hacen comida especial Que no puede comer ya carne No pues sabes que Es que Hicimos carnitas No pues es que Le hicimos a Don Mario Pollo Ah pues órale Y es el primero Que está sentado Y el primero Que empieza a bailar Este Esto es lo que Lo ha mantenido vivo Yo siempre he estado Atrás de Sonido 64 La figura Es mi Mi padre Y este Y voy a continuar Con él Así como lo he hecho Durante todos estos años Seguimos trabajando Ya este Pues ya es un poco Más pequeña La El equipo Si Varios sonidos Grandes Chicos Consideramos que ya es Mucho El audio que a veces Se mete ¿No? Este Platicado con Antonio Canadá Y me dijo Mario Este Un día vamos a llegar A tocar como antes Con un módulo En un patio Y este Y pues así Yo no creas que Porque traigo esto No que va a venir Todo un día entero Para mí lo más probable Vamos a seguir Con un módulo Y ahí vamos a andar Y lo que le importa A la gente es Pues la música Que Que siempre Hemos tratado de Seguimos Consiguiendo Seguimos tratando De Proponer Música A la gente Y por eso todavía Seguimos vigentes Le doy gracias A toda la gente Por todo el cariño Que este Que nos ha ofrecido Y Como hay un dicho Que dice Que nadie es profeta En su tierra Pues aquí está Uno de ellos Este Toda la colonia En las colonias Donde hemos ido Este Pues Para salir de un baile Son Media hora De fotos Que nos piden de él Gracias a Dios Y gracias a ustedes Él sigue vivo Todavía Mario Hernández Sonido 64 Para todos ustedes Bueno Pues no me resta Más que Darles las gracias Por permitirnos Este Una vez más Aquí A acompañarlos En su hogar Y don Mario Pues Que Diosito Me lo bendiga Y que todavía Tengamos Mario Para Para mucho rato Gracias Primero Dios Hasta Hasta donde él diga Hasta ahí Pues hasta ahí Que Diosito Me lo bendiga Don Mario Gracias Mario Gracias a Pegaso Producción es Pegaso Gracias